¿Qué pensará Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, Luis Abinader y hasta Guillermo Moreno de esto que vamos a revelar a continuación y que tiene que ver con la figura de Juan Ramón Gómez Díaz? Juan Ramón Gómez Díaz Juan Ramón Gómez Díaz que tuvo un pleito con Raymond y Miguel, el mismo que tuvo un pleito con Altice, con el Banco Central y que recientemente fue demandado por Major League Baseball por la considerable suma de 6 millones de dólares. Ese señor que tiene sus pros y sus contras es una figura decisiva en la televisión de República Dominicana porque fue el individuo que en una etapa de la televisión en la cual digamos que ya todo se encontraba en un orden establecido le abrió las puertas a elementos como Rafael Alduey, como Félix Peña, como Bolivita, como este muchacho el que hace Pachulí, Tony Pascual y otros tantos ¿no? y eso pues lo querramos o no pues se convirtió en casualmente lo que era una opción de las 12 que fue el primer gran programa que digamos puso a Telemicro en el spotlight de la televisión local aunque ya venía arrastrando un éxito con el noticiario desinformativo pero ocurre que el noticiario desinformativo era un programa de los fines de semana y la opción de las 12 era un programa de lunes a viernes luego vino Quédate Ahí que también se convirtió en todo un bastión de las noches y otros tantos espacios que fueron exitosos cada uno en su momento yo recuerdo que para ese entonces Juan Ramón Gómez Díaz vendía la cuña local a un precio irrisoriamente barato con tal de que todo el mundo le colocase el difunto Freddy Veras Goico se quejaba de eso y le llamaba competencia desleal la enemistad o la discordia entre Freddy Veras Goico y Juan Ramón Gómez Díaz por si usted no lo sabía viene por esa sempiterna queja de Don Freddy de que él no aceptaba de bueno caramba pero ¿por qué tú vendes la cuña tan barata? si tienes una planta televisora que tiene rating, vende la más cara no es necesario que nos hagas esa competencia desleal pero eso se acabó cuando llegó la gente de Codepra y le dijo a Juan Ramón Gómez Díaz mira este es el negocio tú vendes la cuña a 500 pesos nosotros te vamos a comprar esa misma cuña que tú vendes a 500 pesos en 2.500 pesos y así procedieron pero una vez pagaban ese precio puso un precio de ejemplo pues Codepra le vendía esa cuña a las agencias y a clientes directos a un precio enteramente más arriba eso es para que tengan ustedes idea de qué tan irrisorio era el precio que le tenía Juan Ramón Gómez Díaz a la cuña en su planta televisora Telemicro o Canal 6 que era como inicialmente se le conocía ¿por qué? caramba no sé si algunos saben que no se trata de Telemicro sino del Canal 6 que se da un pleito con el difunto Atoy de Camps y finalmente pues como parte de resolver ese tema a Juan Ramón Gómez Díaz le dan el Canal 5 lo que hoy día es Telemicro a Juan Ramón tenemos que agradecerle eso hizo un poco más democrática la televisión es muy posible considerar, vaticinar, decir que muchos de esos talentos que hoy día son figuras establecidas en nuestro país no hubiesen llegado a ser gente si Juan Ramón Gómez Díaz no les da el apoyo o les abre las puertas pero asimismo como podemos decir lo positivo podríamos hablar de otras cosas que podrían ser las sombras de Juan Ramón Gómez Díaz pero ese no es el tema de este capítulo de Impolíticamente Correcto nos ha llegado la información por increíble que parezca sí, de que ese mismo Juan Ramón Gómez Díaz está aspirando a la candidatura presidencial de República Dominicana para el año 2024 por eso yo decía no sé qué piense Danilo, Leonel, Hipólito, Abinader yo diría que aparentemente algunos lambones en el entorno de Juan Ramón le están llenando las orejas de cantos, dulzones, melífulos con la visión, la idea de que él sea candidato y presidente ahora bien, siendo honestos en términos objetivos él puede aspirar pero hay otras cosas que tenemos que tomar en cuenta y que van directamente a lo político ¿no sería acaso esto una estrategia de algún elemento de los que ya están en el escenario propiciando una división una fragmentación del voto de cara al 2024 para debilitar a un adversario en particular? y si es así entonces ¿quién es el autor de esta táctica? Leonel, Danilo, el PRM, Luis Abinader o algún otro empresario esto último lo dudamos dado ese, digamos, ese historial de conflictos legales y demás que tiene Juan Ramón Gómez Díaz con el restante de la clase empresarial de nuestro país aunque podríamos decantarnos por lo más fácil por lo más simple a Juan Ramón Gómez Díaz se le metió en la cabeza que sí que él puede ser presidente de República Dominicana y punto y por eso va a aspirar ahora ¿por qué partido lo haría? ¿ustedes se imaginan a un Pepín Corripio viviendo con la realidad de que Juan Ramón Gómez Díaz aspiró a ser presidente y llegó al Palacio Nacional? yo creo que Pepín Corripio no llegaría vivo a la toma de posesión se muere él intencionalmente antes de ese 16 de agosto ahora la pregunta del millón señores ¿cuántos votos sacaría Juan Ramón Gómez Díaz si fuese candidato presidencial? yo voy a abrir la cajita de comentarios como siempre y dígame usted ¿cuántos votos usted cree que sacaría Juan Ramón Gómez Díaz si es candidato? pero tengo otra pregunta debe escuchar Juan Ramón Gómez Díaz a todo aquel que le está sugiriendo que le está pidiendo que le está diciendo que debe ser candidato presidencial en el 2024 ¿qué podrían esperar los adversarios de Juan Ramón Gómez Díaz si él llegase a ser presidente de República Dominicana? ¿retaliación o reconciliación? Juan Ramón Gómez Díaz aspirando a ser presidente en República Dominicana caramba uno pensaba que lo había escuchado todo en este país y justo cuando creía haberlo escuchado todo nos despertamos con esto ¡Gracias!